No pasa nada, no pasa nada Sáquelo con pan, espere Espere, espere que ya llega la nación La cena, la cena, la cena Espere, espere, espere Esta es la más grande Gracias No ocupo No ocupo Bonito, bonito Bonito Ahí están las pinzas Ahí están las pinzas Uy, ya viste las pinzas Aquí no ocupo Yo no ocupo la idea No Me lo ocupo No, ya viste por que se ve bien